Noche sin Paz Noche sin Paz Precio accesible, de linda sala, con aire acondicionado Y buenas películas entre todos Y dentro de unos días se viene una super estreno a nivel nacional Vamos a continuar en estos casi últimos minutos de este programa del día de hoy Les cuento que ayer fue un día típico en la cumbre Porque se llevó a cabo en vez del día jueves, hoy es feriado Entonces decidieron anticipar la sesión del Consejo Deliberante de la Cumbre En donde en otros puntos se votó en segunda lectura El presupuesto tarifaria impositiva 2023 Le vamos a compartir un resumen en esta oportunidad Cuando al comienzo la Secretaria del Consejo, Carolina Cepeda Lee justamente este proyecto con algunas modificaciones Estuvo presente también el Intendente Velar y parte del Ejecutivo Artículo 2, estimase en la suma de pesos 866.611.943.44.92 Los egresos para el año 2023 Estimados a la financiación del presupuesto general De gastos de la Administración Municipal De acuerdo en detalle que figura en planillas anexas Las que forman parte integrante de la presente orden Bien, el presupuesto para este año es de 8.866.611.944.92 Ese es el presupuesto que es para todo el año El 40% fue fijado del presupuesto inicial del año pasado Que fue votado el año pasado Y tiene como característica de este año Que debido a la inflación Que es de público conocimiento Se va a realizar la tarifaria En cada 6 meses Hemos realizado algunas modificaciones En la normativa Y en la tarifaria Bien, comenzamos con las de la tarifaria Las de la tarifaria En el artículo 7, inciso C Donde habla de segunda cuota Por un error de estripeo En este párrafo Se contó el mes de julio de 2023 Cuando lo correcto era junio O sea que va a quedar redactado De la siguiente manera Pago en dos cuotas semestrales El equivalente al total del importe Pago en dos cuotas trimestrales El equivalente al total del importe trimestral Determinado de abril a junio de 2023 Con vencimiento del día 26 del 6 de 2023 Para esta modalidad de pago Solo se aplicará una modificación Del 7,5% A aquellos contribuyentes Que no poseen deudas anteriores Al 31 de diciembre de 2022 En el artículo 29, inciso B De la pileta municipal Se cobrarán los siguientes valores La entrada general 300 pesos La escuela de verano municipal 2.600 pesos Los hijos de los empleados municipales Abonarán de la siguiente manera Por un hijo 2.500 pesos Dos hijos por cada uno 1.900 pesos Tres hijos por cada uno 1.200 pesos A partir del cuarto hijo más Abonarán el mínimo Que será de 850 por cada uno La entrada general Modalidad pileta libre De cada clase Tiene duración de una hora Una jornada de una hora por semana 600 pesos Dos jornadas de una hora cada una 2.900 pesos mensuales Tres jornadas de una hora cada una 3.700 pesos mensuales Y las cuatro jornadas O más de una hora cada una 4.250 pesos mensuales El alquiler de profesional Profesor en vacación Por andar nivel Una vez por semana El valor mensual De cada jornada Tiene una duración de una hora Va a ser el siguiente Alquiler por una vez por semana Por mes Un andar nivel 4.300 pesos mensuales Dos andar niveles 6.400 pesos mensuales Tres andar niveles 8.700 pesos mensuales Y cuatro andar niveles por semana 10.780 pesos mensuales El alquiler de dos veces por semana Por mes quedaría en Un andar nivel 6.400 pesos mensuales Son ocho jornadas mensuales Dos andar niveles 10.700 pesos Tres andar niveles 15.000 pesos Y cuatro 19.300 pesos mensuales El alquiler por tres veces por semana Por mes quedaría en Un andar nivel 8.700 pesos mensuales Recordemos que estos son 12 jornadas mensuales Dos andar niveles 15.000 pesos mensuales Tres andar niveles 21.500 pesos mensuales Y cuatro andar niveles por semana 28.000 pesos mensuales En el artículo 67 Se modifica el monto En el cedulón de agua A lo mejor que lo ha destinado A los bomberos voluntarios De la cumbre Quedando el mismo En pesos 50 Y por último En el artículo 72 Se modifica este último artículo En relación a la fecha En la cual comenzará Reagir esta tarifaria Será en el año 2023 Con un error de que pedo Decía 20.000 dólares La presenta Una supervencia Que no está considerada Ahí en las En las modificaciones De ver la posibilidad De mantener El pago anual Aunque La tarifaria se hizo De manera semestral Y en ese caso Que los contribuyentes Me refiero a La tasa de la propiedad Que los contribuyentes Puedan pagar El valor mensual Por 12 De forma neta De esa manera Se ahorrarían El ajuste Que habría Para el segundo semestre No sé si Eso hay que O sea Mantener La posibilidad Del pago Exactamente Bueno Es una parte De la filmación Que hicimos Ayer al mediodía Con esta Sesión Extraordinaria Del consejo Deliberante En donde veían Por supuesto Ahí Que ya La secretaria De consejo Le daba la lectura Con algunas Modificaciones Que habían hecho En comisión Los concejales Que estuvieron Por unanimidad Estuvieron Los siete Presentes Allí Y aparte De esto El ejecutivo Bueno Sugería Una nueva Modificación Que se trata Bueno La posibilidad De que el vecino De la cumbre Pagara Anticipadamente Como lo ha hecho Siempre Todos los años A principio De año La tarifa De Bueno Justamente De Sus impuestos Municipales Para mantener Justamente El descuento De la misma Después Hubo otros temas En el orden Día Bueno Por supuesto Lo estoy Anticipando Que estos temas Fueron votados No por unanimidad Fueron votados Por el bloque Oficialista Que son cuatro Más El bloque Del vecinalismo Que una sola persona Charlie Engel Acompañó Estas modificaciones De presupuesto Tarifario Impositiva Se votó Cinco a dos Los concejales Díaz Y Pérez Votaron en contra De estos proyectos Y posteriormente Para simplemente Terminar con esto Luego de esto Que según De lectura Insisto Se votó Finalmente Presupuesto El segundo Proyecto Del orden Día De ayer Fue un proyecto De ordenanza Sobre autorizar Al DEM Excepción Al procedimiento De la normativa Vigente Para la obra De refacción De la terminal De la Locale De la cumbre Es un total De 80 millones De pesos Que Bueno Hicieron Este convenio Con el Ministerio De Transporte De la Nación Así que Bueno Eso fue un poquito Más discutido Ese tema Y el último Tema Fue un tratamiento De una nota Enviada por el señor Luciano Castellán Luciano Castellán Es el presidente Del club Amigos del Deporte De la cumbre Entre los eventos Que organiza La revancha El desafío Más Un par De eventos Más Que están programados Para el año Que viene Lo cual Le votaron En contra Este proyecto Estoy anticipándole Lo que vamos a ver Y emitir En el día De mañana Estoy casi terminando Me queda solamente Comentarles A ver Tenemos que Comentarles Que hoy Hay un evento Acá Que está referido Con la navidad Acá en la cumbre Ya paso A comentarles Si me Allí está Los duendes De la navidad Teatro de títres Para celebrar El espíritu navideño En familia Esto es hoy Hoy 8 de diciembre Estamos hablando De la cumbre En la plaza El potrarello A las 3 y media De la tarde Que calorcito Que va a ser Después La misma obra En la plaza Del barrio Sintonía A las 5 y media Y a las 20 30 horas En la sala Luis Marti Ah, mire usted Bueno, títeres Mate de luna Cuenta con el apoyo Del Teatro Nacional de Teatro Instituto Nacional De Teatro Bueno, muy bien Con esto Estamos terminando Repetirle Que el día sábado Está la fiesta De apertura De temporada 20 a 23 Aquí en la cumbre ¿No? Esto es el Estamos hablando El 9 de diciembre ¿Sí? Pasado mañana Frente a la Secretaría De Turismo En Carafa ¿Mañana? Eso estamos hablando Mañana viernes Sí señor Mañana viernes Fiesta Apertura De temporada Bueno, habrá sorteos Premios Shows Musicales Todo esto Por supuesto Después Del partido De Argentina Y esperemos que Ganar Obviamente Bueno Ahora si nos despedimos Otro día Muy caluroso Hay que tomar Agüita Hidratarse bien Cuidarse del sol Y aguantar No tenemos otra Mañana Dice la posibilidad De algunas tormentas Aisladas Ya para el viernes A la noche Y sábado Y así Un poco más Intensas Las tormentas Bajaría un poco La temperatura Pero ¿Qué va a ser? Estamos en primavera Y las temperaturas Son muy altas Algo atípico En esta altura del año ¿No? Nos vemos mañana Que la pasen bien Chau ¡Gracias!